Hola que tal, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes For All y el día de hoy les traigo un video nuevo no es un top, no es una reseña es un tutorial de como aplicarte perfume correctamente en el año 2022 y es que no hay ninguna manera escrita o pactada o redactada todos tenemos nuestra manera personal de aplicarnos perfume yo les voy a compartir la mía porque me ha funcionado muy bien hay tres factores que debes de tener en cuenta al momento de aplicarte perfume y esos factores son tanto el clima, la situación en la que te encuentres y también el performance de cada fragancia ya que este varía muchísimo en cada perfume algo que no debes hacer con las fragancias es echarte y tallarte porque estás destruyendo las moléculas del perfume estás destruyendo su base no estás dejando que evapore y evolucione y eso le va a provocar una muy prematura vida al perfume y bueno, el bloque número uno se va a tratar de como aplicarte perfume para lugares cerrados con un perfume de performance regular de regular a pesado es que bueno, si aquí nos encontramos en una situación totalmente casual realmente no creo que queramos impresionar a nadie entonces vamos a aplicarnos de la siguiente manera el primer lugar que debemos aplicar es en la parte de aquí atrás justamente donde está la oreja al cuello vamos a aplicar dos sprays dos atomizaciones en la misma zona de esta manera uno, dos ¿ok? esto es para que cuando tú te acerques a alguien o saludes de beso o estés este, no sé, le quieres decir un secreto o estás muy cerca vas a generar una estela tanto cuando te acerques como cuando te alejes la razón de las dos atomizaciones es porque la primera atomización se va a encargar de penetrar tu piel y darle una acentuación y la segunda se va a encargar del performance y de la proyección de tal manera que cuando te acerques a esa persona o te alejes automáticamente la estela te va a estar siguiendo y le vas a dejar ese aura a tu aroma al perfume que estás portando de la misma manera vamos a aplicarnos en la parte de aquí del cuello la típica parte donde todo mundo se echa entonces vamos a hacerlo así uno, dos, también dos atomizaciones para acentuar a la piel y también para el performance que es la capa de arriba la última que ponemos y por último vamos a aplicar de la misma forma en la parte de aquí atrás de el cuello y donde empieza nuestro cabello ahí vamos a dar también doble atomización de esta manera uno, dos esta última también sirve demasiado porque cuando tú vayas pasando de forma que vayas caminando vas a ir dejando otra estela igual las dos atomizaciones es para que asiente en la piel y la segunda para que haga el trabajo de proyección aquí es importante rociar tanto en el cuello como en la parte del cabello porque en la parte del cabello es más difícil que se evapore mientras que en la piel va a hacer su trabajo de evolución y posteriormente se va a evaporar ok, número dos esto es para lugares exteriores para lugares abiertos o bien para antro para cuando necesitemos abarcar distancias un poquito más abiertas vamos a utilizar un procedimiento similar pero si antes en cuanto nos salgamos de bañar así nos secamos rápidamente y vamos a aplicar dos atomizaciones aquí en la área del pecho justamente así uno, dos con la distancia moderada y posteriormente nos ponemos lo que nos vayamos a vestir esto es para que la piel y la ropa se combinen con el aroma además cuando la fragancia vaya evolucionando se va a ir evaporando hacia arriba así tú la vas a sentir y vas a ir más o menos calculando el performance de tu fragancia una vez que hayas hecho ese procedimiento vamos a seguir a hacer el mismo que es el de la parte de aquí atrás doble atomización y aquí también doble atomización y acá atrás también doble atomización con eso debe de bastar para irte de lujo en cuanto a situaciones abiertas antro etc etc obviamente aquí depende mucho de la fragancia estamos hablando de una fragancia con un performance regular o posiblemente poquito más pesado si la fragancia no tiene tan buen performance ahí va a cambiar el asunto puedes intentar atomizarte en la ropa después de este procedimiento que te conté y ahí solamente vas a atomizarte uno en este caso a una distancia moderada para que no te vayas a manchar y sería más o menos así listo con eso tienes para andar oliendo ya vas a estar proyectando de ambas maneras aquí vas a sentir tu aroma y aquí también puedes sentirlo si no te convences y realmente sientes que le falta poder porque todo depende del perfume puedes ponerte también en cualquiera de los brazos en la ropa a una distancia moderada de esta manera para que cuando tú pasas por algún lugar vayas dejando el estero normalmente no se necesita aplicar en ropa y muchos dicen que no deberíamos de hacerlo pero esto va dependiendo del aroma y de la fragancia que tan potente sea si es una fragancia con una estela pesada con un performance muy bueno no es necesario que apliques en ropa si es uno regular pues ahí le vas calculando si no más un esprayazo si uno en el brazo etcétera etcétera y ya por último vamos a la parte final que es el bloque 3 sobre fragancias que tengan un performance malo y que las necesites proyectar ya sea en lugares exteriores en situaciones de antro o inclusive solamente proyectar porque hay unas que no tienen proyección y son muy buenas y aquí necesitas tener tu piel muy bien hidratada pero bueno vamos a empezar con el mismo procedimiento después de salirte de bañar vas a aplicar dos sprays en el pecho y aquí si va a ser un poco diferente porque estamos hablando de una fragancia que no tiene buen performance no tiene proyección y vas a hacer lo siguiente sin ponerte tu ropa vas a atomizar en esta área cuatro atomizaciones en esta área así obviamente sin ponerte la ropa de esta manera uno dos uno dos así luego la vas a voltear y por la parte de atrás de la espalda también vas a hacer lo mismo uno dos uno dos después te pones la camiseta y terminamos con el procedimiento que te dije en el primer bloque que sería uno dos uno dos atrás entre el pelo y el cuello y dos aquí ya con eso cualquier fragancia te debe ir perfectamente vas a estar proyectando la estela cuando pases va a estar generando muy buena estela muy buena proyección y esto es infalible a mi me funciona mucho con dos agamadas de One El de Perfum ya que es deliciosa pero el performance si es malito la verdad debemos reconocerlo sin embargo a mi con ese procedimiento me trabaja a la perfección proyecta muy bien me dura casi ocho horas y me va de lujo muchísimos cumplidos la gente la alcanza a percibir aún estando lejos de mi realmente vale mucho la pena mucha gente puede decir oye son demasiadas atomizaciones hay gente que utiliza hasta 15 hasta 20 dependiendo de la fragancia creo que esta fragancia amerita que le des unos 10 unos 15 para que tenga un buen performance porque de nada sirve que te eches nada más 5 6 atomizaciones que realmente nadie la perciba prácticamente estás desperdiciando perfume no la percibe la gente no la percibes tú de lo contrario usas 15 pero haces inolvidable esa situación y la gente la va a recordar porque este tipo de perfume vale la pena presumirlo y bueno gente hasta aquí el video de hoy que les ha parecido cual es un método para utilizar el perfume este para mi es muy eficaz déjenme en los comentarios como le hacen ustedes y nos estaremos viendo en el próximo video chao chao en esta casa nada te protege solo no podrás salir cuando te deje y no te dejaré